Bueno, vamos para cosas más serias, ¿vale amigos? Vamos para cosas más serias. Esto es muy serio, ¿vale? Rosa Pepi oficial. Aquí tenemos a nuestra amiga Rosa Benito, como sabéis. Suele soltar alguna cosita, ¿vale? Le gusta subir cositas, que llamen la atención a Rocío Carrasco, le manda apoyita. En este caso, pues la mítica frase, ¿no? De Don Quijote y Sancho. Los perros ladran, Sancho. Es señal que vamos avanzando. Oye, a lo mejor le está diciendo perro ladrador a Rocío Carrasco. No lo sé. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, Estela. Iba a decir lo de Carmen de Meirena, pero como creo que ya no está con nosotros, digo, mejor no lo digo. Pero vamos, por ahí va, ahí va. Me ha recordado, me ha recordado sinceramente a ella porque, la verdad, parece muy real, ¿eh? Hay que ver algunos filtros, los realistas que son, que parece, yo qué sé, o a eso le han picado 17 avispas, que también puede ser, ¿no? Y él encantado, ¿no? Se las pone ahí para, no sé, pero para hoy, hambre para mañana, también te digo. Bueno, amigos, abrimos las líneas de teléfono.